Soy aquella de la que todos hablan y nadie conoce Y porque no me conocen me calumnian Mientras aquellos que me conocen no callen y me defienden Todos tratan de evitar el conocerme Pero todos acaban recibiendo mi visita Y cuando por fin me encuentran, descansan Pero yo no descanso, santísima muerte Esta es para mi santa Que me protege con su manta Por eso es que nadie me espanta A veces anda de negro y otras veces de blanca Esta es para mi santa Que me protege con su manta Por eso es que nadie me espanta A veces anda de negro y otras veces de blanca Una veladora pa' que me guie la señora Esos que todos respetan y le invocan cuando oran Sé que llegará la hora, más me tiene sin cuidado Una santita en mi pecho para andar bien respaldado Encomendado no me aparten de su lado 24-7 me cubre con su manto sagrado Tu fiel soldado hasta que tú me lo pidas Por eso es que en sus manos puse todita mi vida Nadie derriba toda la fe que le tengo Por eso es que una imagen con respeto la mantengo Si voy o vengo sé que cuento con su apoyo Hasta cuando anduve en malos tiempos me saco del hoyo Aquí ando firme por si un día me necesita Usted la patrona la que da y también la que quita Sabe que cuenta conmigo mi linda flaquita Siempre será bienvenida por mi robo suicida Limpia el camino de envidias Y quita las malas fibras A todo aquel que fastidia Tú sabrás si ellos la libran Limpia el camino de envidias Y quita las malas fibras A todo aquel que fastidia Tú sabrás si ellos la libran Esta es para mi santa Que me protege con su manta Por eso es que nadie me espanta A veces anda de negro y otras veces de blanca Esta es para mi santa Que me protege con su manta Por eso es que nadie me espanta A veces anda de negro y otras veces de blanca Mi niña tú que siempre me das tu protección Te dedico este tema ha salido del corazón A que pido un favor nunca me dices que no Encomendando tu nombre me pongo en cada oración Tú siempre cumples jamas a mi me has puesto una traba Andas conmigo sin importar si son buenas o malas Por eso te tengo fe Porque siempre me respaldas Por eso tus veladoras en tu altar nunca faltan Hace yo que mi confianza aquí siempre esté firme Que no tenga miedo si un día de estos tengo que irme Aquí estamos pa' adorarle gracias a ti estoy libre De tantas me has salvado no me importa que tiren No te dejes a mi familia y eso lo valoro Porque pa' mi son diamantes mi más preciado tesoro Tú sabes flaquita que por eso es que te imploro Que antes del día que me lleves me dejes hacerte todo Limpia el camino de envidias Y quita las malas fibras A todo aquel que fastidia Tú sabrás si ellos la hija es para mi santa Es la hija es para mi santa que me protege con su manta Por eso es que nadie me espanta A veces anda de negro y otras veces de blanca Es la hija es para mi santa que me protege con su manta Por eso es que nadie me espanta A veces anda de negro y otras veces de blanca En especial dedicatorio a mi santita A mi flaquita, a mi niña, a mi santa muerte David BM, Musicario Records Gracias por ver el video